Lo público no debe ser sinónimo de mala calidad. Lo que hacemos política y abrazamos esta vocación militante por transformar nuestra realidad, no podemos creernos, ni mucho menos aceptarlo. La educación, la salud, la seguridad y la acción social deben ser entendidas como áreas que se interrelacionan y se complementan. Sin inclusión social, sin oportunidades reales y concretas para los grupos vulnerables de nuestra sociedad, los problemas de fondo se irán sin resolverse. Sin comprometernos de manera responsable y seriamente en trabajar los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado para erradicar la violencia, jerarquizando la esfera de lo público, de lo colectivo, y por eso estaremos volviendo cada año a lamentar hechos que pueden evitarse, si realmente trabajamos juntos. Los argentinos enfrentamos un flagelo que destruye el salario y la calidad de vida de todos. Este flagelo es de inflación. Pedimos al gobierno nacional un plan antiinflacionario en donde los trabajadores no sean los únicos que pagan el déficit. Esperamos medidas al respecto. No todo lo realizado por el anterior gobierno ha sido malo. Esperamos pronta respuesta respecto a los distintos programas de salud, como el programa Matar un Infantil. Hace cinco meses que no se envía a los municipios la leche para las madres y niños hasta dos años. Los programas sociales como el Plan Más Vida, el VIO, Unidades de Desarrollo Infantil y los grupos de los comedores escolares que aún continúan con valores desde el 2015. Bueno, hoy tenemos una noticia que algunos valores se modificaron, y eso es una alegría, se duplicó el valor del comedor escolar y también se recuperaron, se duplicó los más vivas. Con una inflación tan alta, es preditorio mantener estos programas para sostener el tejido social. Estos temas son de urgente solución. Deseamos un San Fernando cada vez más integrado y trabajamos fuertemente para eliminar las brechas históricas que diferenciaban algunas zonas de nuestros municipios. Para ello, los mejores centros de salud, las mejores escuelas, las mejores unidades de desarrollo infantil, las plazas y espacios públicos que se renuevan o se crean, llevan la misma calidad de construcción porque sabemos que nuestras plazas son el jardín para la gran mayoría de las familias sanfarlandinas. Todo es nuestra obra pública, desde un túnel a una obra hidráulica, a un poli con pileta, a una balosa en una velera o a una luminaria, la pensamos para estar integrados, para unirnos y vivir mejor todos, porque todos merecemos estar orgullosos del lugar en el que vivimos. Por eso, el desafío de todos los vecinos para cuidar la ciudad y preservarla en buen estado. Nos comprometemos a seguir trabajando para que San Fernando sea un municipio pujante, donde el sol brille y se note. También para que nuestro municipio sea solidario, ordenado y limpio, cada día para todos los vecinos. No bajamos ni bajaremos los brazos para lograr mejor calidad de vida. Continuaremos invirtiendo en acciones públicas que cuiden y preserven nuestro medio ambiente, concientizando y educando en la cultura del reciclado y en los cambios de hábitos en el consumo. Seguimos trabajando en la conexión domiciliaria de Cloaca, por estación, nuevos emperios peatonales, plazas públicas, como la de Santa Rosa, San Quimés y la plaza del Bicentenario de Independencia. Durante el año 2015 se realizaron en las islas acciones e inversiones que marcan un antes y un después en la gestión municipal. En el sistema de salud se adquirió la tercera mancha ambulancia de alta complejidad, convertido al sistema de emergencia en la isla, el más importante de la zona rural de la provincia de Buenos Aires. En la temática ambiental, los barraparques municipales, en conjunto con el Grupo de Ecología de la Universidad de Buenos Aires, realizaron un trabajo de investigación en la zona núcleo, referido a los postes nativos. Este trabajo ha sido premiado por la UNESCO con el premio Sultán Cabut, el premio más importante que entrega la UNESCO a una reserva de bióscera de Latinoamérica en los últimos 18 años. Proteger a nuestros vecinos fue una promesa que cumplimos desde el primer día, que asumimos, en la intendencia de nuestro querido municipio. La inversión y el esfuerzo que realizamos ya se va consolidando. Vivimos más seguros, pero sabemos que hay que estar atentos cada día. Por eso, no nos detenemos y continuaremos invintiendo, incorporando más móviles, más personal, más tecnología, más cámaras y con el tendido de fibra óptica en todo el territorio de nuestro distrito. Cuidaremos mejor a nuestra gente y el patrimonio del municipio. Este año comenzaremos a realizar la segunda etapa del edificio de Pinó a nuestro bombero. Estamos colaborando con la provincia a través de fondos propios en la construcción de la Fiscalía de Drogas Perigosas y la División de Drogas Perigosas en el barrio Villajor. Y próximamente, la Comisaría y Fiscalía de la Familia, frente a la Plaza y muy grandes italianos. El desafío de nuestra gestión sigue siendo lo social. Realizamos acciones que apuntan a la inclusión y la igualdad de oportunidades. Solo así construiremos un San Fernando mejor. Una sociedad que viva y se desarrolla en armonía. Invertimos mucho, aunque no es nuestra responsabilidad, en educación y en salud. La preparación al nuevo de escuelas primarias y secundarias, mobiliaria y equipamiento. Sumaremos tres unidades de desarrollo infantil a los barrios Ardoi, San Rafael y Mil Viviendas. Los carreros de formación y capacitación en oficios para nuestros jóvenes, en el barrio San Jorge. Más la escuela de panadería y cocina, pronto a inaugurar el ensumante del Arroyo Cordero. La finalización del Poli de Barrio Chico y otro en Amor y Corazón, la construcción de nuevos establecimientos deportivos en San Rafael y Presidente Perón, marcan nuestro rumbo de trabajo desde las distintas áreas para que nuestros chicos y jóvenes, sobre todo los que más lo necesitan, puedan estudiar, realizar deporte y capacitarse en lugares íntimos. Estar contenido en un ambiente de calidez profesional, deportiva y cultural, generando condiciones saludables para su crecimiento y desarrollo. Seguimos renovando los centros de salud. Estamos terminando el centro número 27, especializado en diagnóstico con imágenes, cardiología, pediatría y ginecología. Con atención de 12 horas diarias, estamos inaugurando la primera semana de mayo. El hospital obstaculógico, que con apenas 4 meses de funcionamiento, lleva atendido más de 20.000 pacientes. Seguimos con la construcción del centro de salud de la aviación y el hospital ambulatorio del diagnóstico y especialidades en San Caledano. En fin, la ola de salud continuará durante todo el periodo de mi nueva gestión. Estamos desarrollando un sistema de salud acorde a los tiempos modernos, basado en la prevención y el diagnóstico precoz, adaptado a las nuevas tecnologías sustentables económicamente en el tiempo. Esperamos ansiosos las nuevas políticas de salud que el Gobierno de Provincia ponga en marcha y así revertir la situación delicada que vive el Hospital Provincial de Rona de Cordero. Comenzaremos la primera etapa de la nueva construcción de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Medio Ambiente, una dependencia que adquiere directamente a más de 300 personas. Estamos en plena ejecución del cuarto túnel sobre la Ruta 202, realizado íntegramente con fondos propios. Esperamos inaugurarlo durante el corriente año. Estamos estudiando la facilidad de dos proyectos para continuar nuestro plan San Fernando Integrado, San Fernando sin barreras. El plan que está haciendo el Gobierno Nacional de Obras, donde en la provincia de Buenos Aires hay una inversión importante, cuenta con 26 túneles. Ninguno le toca a San Fernando, porque son 26 túneles proyectados en la gestión anterior, como necesitan hacerlos, esos se ven que están en carpeta. Por lo tanto, haber estado discriminado cuatro años en la gestión anterior, nos discriminan otros cuatro años en esta gestión. Nada de todo esto, nada de todo lo que logramos y seguimos profundizando, lo hacemos hoy. Agradezco profundamente a los vecinos que realizan un gran esfuerzo por pagar sus tasas. A ustedes, señoras y señales concejales, que han aprobado cada obra, cada programa. Agradezco a los empleados y trabajadores municipales que se comprometen con la gestión y brindan mejores servicios. Quiero agradecer muy especialmente a mi familia, que me acompaña en este hermoso desafío de renovar San Fernando cada día para que todos los vecinos puedan vivir mejor. Que Dios los bendiga a todos.